Amigos de All Access, hoy estamos ya aquí en la pista San Rafael para iniciar un año más del campeonato estatal BMX Jalisco y se encuentra aquí a mi lado mi tocayo, el buen Arturo Martín del Campo, comisionado de esta modalidad del bicicloss, ¿cómo estás? Muy bien tocayo, muchas gracias, contento, buenos días a todos, contento iniciando con esta primera etapa del campeonato estatal Jalisco 2019 Y bueno, acá atrás de nosotros se encuentran varios de los campeones del año pasado, incluyendo acá a don Jorge Morales también, en la categoría mayor, el hombre volador Gracias, gracias, es un gusto estar aquí con ustedes, pertenecer a este equipo, es un equipo que tal vez no somos muy buenos, pero somos muy aferrados, muy consistentes Bueno, nada más y nada menos que el equipo con más victorias, con más campeones del año 2018 Así es, fuimos afortunados, gracias al trabajo de los muchachos, de los campeones y de los no tan muchachos, pero don Jorge, que es un pilar del BMX en Jalisco y en México Es de los fundadores de este deporte también y orgullosamente se unió, nos hizo favor de unirse a nuestro equipo Y pues contentos, a echarle ganas y a divertirnos en este deporte que nos gusta tanto Así es, aquí estamos algunos de los integrantes del equipo Rosic, por supuesto, luciendo la camisa de campeón y luciendo la camisa del equipo oficial Y agradecer a todas las personas que hacen posible este campeonato estatal, por supuesto a todos los equipos Red Devils, a Victory, a Caudillos y toda la gente que se suma para apoyar aquí a la familia de la Torre Y toda la gente que día a día, señor Morales, están aquí trabajando Y también acá el buen Jorge, que es la voz oficial ¿Cómo estás, Artur? Aquí para servirles a todos ustedes, como siempre vamos a tener unas muy buenas carreras, buena narración, buen ambiente Lo mejor de lo mejor está aquí en Jalisco, BMX Copa Estatal 2019, aquí para ustedes, desde All Access Bueno, ya lo saben, estamos aquí en All Access y quédense ustedes para ver la acción de este 2019 Gracias a All Access, gracias por el apoyo Bueno, ya estamos aquí con el lado femenino del BMX, por supuesto, las niñas y las chavitas que están aquí enorgulleciendo a toda su familia Está con nosotros aquí la campeona del equipo Red Devils del 2018, María José Vicaino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, aquí ¿Lista para la acción o qué? Sí, claro, ya estamos con todo Bueno, vamos a presentar, por acá está Diana, que vienes desde... Patitlán Tú vienes de... Guadalajara Guadalajara Y, bueno, tú también de Guadalajara ¿Qué llamas? Katia Alejandra Hola, mucho gusto, ¿usted cómo se llama? Abigail Sandoval Y está la mera Kang Rider Y bueno, por acá está la Chama, ¿cómo está? Arriba Venezuela Pues bien, listo para competir No se ha visto por aquí últimamente, ¿eh? Pero sí está entrenando Bueno, va a ser una dura y reñida pelea seguramente La que vemos hoy aquí con estas chicas Que están dando todo por el todo aquí en la pista Quédense para ver la acción que ya nos van a presentar Bueno, amigos, ya estamos terminando una larga jornada De esta primer copa Y la verdad que muy, muy, muy cardíaca Sobre todo en la categoría elite Y ni qué decir en la femenil ¿Cómo te fue, Abby? La verdad que sí, contentos La verdad estuvo muy pesada la competencia de hoy Pero echándole todos los kilos y las ganas Fue los tres que estuvieron muy pesados y muy competidos Pero ya el tercero cerramos con toda la actitud La concentración hoy nos falló un poquito Para seguir entrenando esto, ¿no? Para las siguientes carreras que siguen Que apenas vamos empezando el año La siguiente es con todo Así es, bueno, estás defendiendo el equipo de Thunder Eagles Que es el nuevo equipo de nuevos talentos Así es, nosotros formamos este equipo este año Para que sean como los mejores representantes de Jalisco Y vamos a estar saliendo a nivel nacional Y bueno, obviamente la marca ERCA lo está apoyando Y obviamente a Abby en particular Can Racing, la Rider Y también, por supuesto, la única piloto femenil No motorizado de All Access Bueno, esto fue un cierre del inicio del campeonato Del campeonato estatal de Jalisco Muy fenomenal Aquí en la pista San Rafael Con toda la gente que hizo posible Yo soy Arturo Díaz Estás en Olax Y aquí en la pista San Rafael Y aquí en la pista San Rafael Y aquí en la pista San Rafael Gracias.